¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y me da mucho gusto estar con ustedes en un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar acerca de básicos de maquillaje que están en esta linda cosmetiquera. Digamos que son 10 productos que desde mi punto de vista los debes de tener. Si es que te gusta el maquillaje, estás empezando a maquillarte y no sabes qué productos comprar. Hoy traigo mi guía de 10 básicos, así que si quieres saber cuáles son los que están aquí, ¿qué te parece si comenzamos? Antes de empezar este video formalmente, quiero mandar saludos a tres personitas y la primera es KateKateTV, así es su usuario en YouTube. Ella comentó uno de mis videos y me pidió saludos y sí, hermosa Kate, con mucho gusto, aquí están tus saludos. También quiero mandar saludos a un chico que está suscrito a mi canal y hace unas semanas platicaba con él y me preguntaba cómo es YouTube, cómo funciona el canal, cómo es detrás de cámaras y estábamos platicando. Y le dije que le iba a mandar saludos y no pensé que se fuera a emocionar mucho por los saludos y con mucho gusto saludo a Carlos Ruiz. Espero que sea el apellido Ruiz, espero que no te haya cambiado el apellido, pero muchas gracias por estar suscrito al canal. Y también de paso le enviamos saludos a Yaret Durán, que es su novia, mi hermosa sobrina. Pues vamos a comenzar ya con el video aquí en la cosmetiquera, que por cierto, esta hermosa holográfica cosmetiquera la compré en todo moda. Recuerdo que costó creo 129 pesos y está muy bonita, está ancha, le cabe bastante. Así que vamos a empezar con el primer producto que creo que debes tener y es una pomada para cejas. Tiene un pelo. Ya sea que uses pomada, lápiz, sombra para arreglar tus cejas, debes tener un producto que sirva para definir y enmarcar tus cejitas. Yo tengo por acá una pomada, que regularmente uso pomadas porque me gusta, que son de larga duración, me gusta la textura. Y esta por ejemplo es de Milani, es económica, es la número 05, mi tono dark brown. Y ya contiene una brochita, que yo les he dicho que esta brocha para mí es la mejor brocha que he encontrado para aplicar pomadas. Siempre la ceja será muy importante. Yo creo que si me ponen a elegir entre varios productos de maquillaje, siempre la ceja, trabajar mi ceja porque es el marco de tu cara. Creo que si una ceja se ve bonita, se ve arreglada, maquilladita, aunque no tengas base, aunque no tengas inclusive máscara de pestañas, tu cara se va a ver muy bien. Así que no olvides tener en tu kit de principiante una pomadita, lápiz, sombra o algo que te sirva para hacer tu ceja. El producto número 2 como básico es un corrector. Hay de muchas marcas, de muchos precios, de diferentes tonos. Debes elegir uno que esté, digamos, un poquito más claro que el tono de tu piel si es que quieres iluminar la zona de las ojeras. Este por ejemplo es de LA Girl, es el Pro Conceal que es súper, súper bueno. Yo soy en el tono Pure Beige y el corrector además de tapar tus ojeras, de disimular granitos, manchitas, te va a servir como primer para tus párpados y ya no tendrás que comprar dos productos. Este te puede servir para ambos casos. El tercer producto que recomiendo que tengas en tu kit es base de maquillaje. Claro que sí, la puedes encontrar en formato stick o barra como esta o en formato líquido. Esta es económica y es de Maybelline, 24 horas y es en el tono 310. Bueno, creo que ya sabemos por qué es importante tener una base. Va a ayudar a unificar el tono de la piel de tu cara. Tapar manchitas, espinillitas, granitos, hacer que tu cara se vea saludable. Las hay en diferentes acabados o terminados como mates o luminosos y también las vas a encontrar con diferente cobertura, cobertura ligera, media o alta. Recomiendo que si no sabes cuál comprar, empieces pensando en el tipo de piel que tienes. Si tienes piel seca, busca una base, siempre por acá dice para qué tipo de piel están diseñadas. Una base para piel seca, si tienes piel grasa, igual. También hay bases para pieles mixtas. Y no olvides que es súper importante elegir muy bien el tono. Siempre debe verse igual o similar al tono de tu cuello. Con este tipo de bases, si son de alta cobertura, por ejemplo, puedes aplicar poquito para dar una cobertura ligera o un poco más para llegar a una cobertura alta. El cuarto producto que no debe faltar en tu cosmetiquera será un polvo traslúcido. Por ejemplo, este es de RCMA, que lo acabo de comprar hace poco. Por aquí tiene el precio, de hecho cuesta $350, pero vean todo lo que contiene. Y este que tengo por acá es de Bisú. También es un polvo traslúcido. Este se ve como más amarillito, pero cuando lo tocas ya se pierde en tu piel. La ventaja de tener en tu kit un polvo traslúcido es que no importa el tono de piel que tengas, el polvo traslúcido se va a perder en tu color de piel y va a sellar tu base, inclusive tu corrector o tu primer. Por ejemplo, hay chicas que son de piel muy muy oscura y no encuentran un polvo ideal para sellar su base. Entonces aquí es donde entra el polvo traslúcido, porque estos, como el nombre lo dice, se trasluce, no tiene color. Así que un polvo traslúcido le va a una chica de piel súper blanca, media o inclusive muy muy oscura. Tome un poquito del RCMA y lo voy a poner aquí. Se ve blanco, pero cuando lo esparces, lo difuminas con tu brochita o inclusive con tu esponja, se pierde el color. Aquí ya sé yo. Este tipo de polvos traslúcidos no hacen flashback. Por ejemplo, cuando te tomas una foto no se te va a ver la cara toda blanca como de gasparín. Entonces sí, un polvo traslúcido, si no sabes cuál es el polvo compacto con color que te queda, vete a lo seguro por un polvo traslúcido. Algo también que no debe faltar en tu kit es una paletita de sombras en colores neutros. Por ejemplo, esta es de la marca LA Colors. Es una paleta súper económica, tiene 12 sombras y vean los colores. Estos son tonos neutros que van con cualquier tono de piel, con cualquier ropa que te puedas poner y con cualquier ocasión, si es un maquillaje de día, estos se van a ver súper bien. Y si tienes alguna fiesta por la noche y no sabes qué sombras de ojos usar, sombras neutras como estas serán tus mejores aliadas. De hecho, no se pierdan el próximo video porque ahí les voy a compartir un look usando sombras neutras. Y de hecho es esta paletita la que usamos. Les doy todos los tips para usar tus sombras neutras, cómo aplicarlas, en qué ocasión utilizarlas, con qué ropa combinan, etc. Así que nunca olvides una paletita de sombras en colores neutrales. El sexto producto que debes tener en tu cosmetiquera es un blush. Un blush o rubor siempre será importantísimo, ya que este le va a dar colorcito a tus mejillas después de haber aplicado tu base, tus sombras. Tu producto para las cejas, algo, algo seguramente falta y eso es un blush. Te aconsejo que elijas un tono pastelito, durazno, algo muy natural porque si no tienes muchos blushes, estos tonos siempre van a combinar con lo que sea que hagas en tu cara. El que tengo aquí es MAC y es el tono Melba en terminación mate. Este blush me gusta mucho porque cuando no sé qué blush poner, siempre acudo a este o algún otro que sea como en tono cafecito. Son tonos que le van a cualquier look de ojos y sí, nunca olvides un blush en tu cosmetiquera. El producto número 7 siempre, siempre será un labial. Puedes elegir un labial en tonos pasteles, en tono nude, tono duraznito, que también es un color o son colores que le quedan a cualquier look de ojos. Yo tengo por ejemplo este de Jordana, es en terminación mate, es el número 28 natural. Es un color precioso, a mí me gusta muchísimo y Jordana es una marca muy económica, vean qué lindo se ve. Además huele riquísimo. Este lo puedes reemplazar si no te gustan los labiales, puede ser un gloss, algún brillito, pero nunca olvides algo para tus labios, sobre todo en color natural, que no sea un color dramático, porque siempre un color natural le quedará a cualquier look de ojos. El producto número 8 es una máscara de pestañas. Siempre va a ser necesario tener una máscara. Esta, por ejemplo, es la Mega Volumen Waterproof de L'Oreal, se llama Miss Hippie. Es una de mis máscaras de pestañas favoritas por su cepillo, porque deja las pestañas muy negras y las separa súper súper bien. Pero independientemente de la marca de máscara de pestañas, siempre debes tener una, porque al igual que tus cejas, las pestañas que están maquilladitas, aunque no tengas sombra, aunque no tengas delineado, aunque no tengas nada en la cara, siempre se verán muy bien. Como producto número 9, un kit de brochas para ojos o brochas básicas. Por ejemplo, yo tengo estas que son de Face Secret, de estas ya tengo reseñas, son 5 brochas, se las dejo en la cajita de información. No es necesario que compres brochas por separado, hay kits muy buenos que traen brochas para ojos, para rostro en sí, entonces estas son muy recomendables, son 5, pero son todas para ojitos. Otra marca que te recomiendo son estas, de Royal Elac Nickel, también las compras en Sally Beauty, como las anteriores. Estas también vienen por kits, por colores, son brochas para ojos, algunas incluyen brochas para rostro en sí, pero un kit de brochas no te puede faltar, te servirá para aplicar tu base, para aplicar tus sombritas, para aplicar iluminador. Por ejemplo, también Eco Tools maneja kits, por ahí anda otra brochita, pero no la encontré. Compré hace tiempo un kit que traía esta brocha para ojos, esta para blush y alguna otra por ahí, entonces busca así kits completos. Así que aquí está mi básico número 9. Y mi básico número 10, y no menos importante, es una pinzita para cejas o un perfilador. Cuando traemos la ceja crecida, la cara se ve muy extraña, la forma del rostro también, porque, repito, la ceja es el marco de tu cara. Y puede que tengas un maquillaje pulcro, unos ojos bonitos, unos labios bonitos, una piel linda, pero si las cejas están desastrosas, como que no se ve muy bien. Así que siempre en tu cosmetiquera debes tener una pinzita, si es que te gusta sacar la ceja con pinzita. O por ejemplo, en mi caso uso perfiladores, ya tengo un video de cómo perfilo mis cejas, cómo las depilo, cómo las maquillo, se los dejo en la parte de abajo para que lo vean terminando este video. Y este tipo de perfiladores no suelen lastimarte, obvio lo tienes que usar con mucho cuidado, pero en ese video les explico mejor. El punto aquí es que nunca olvides estas herramientas para tus cejas. Pues hemos terminado por el video de hoy, espero que esta info te haya gustado mucho y puedas tener en tu cosmetiquera lo básico, vean todo lo que cabe aquí, lo que les enseñé está aquí. Esta cosmetiquera es súper, súper práctica. Y si te sirvió este video, no olvides indicármelo con un like y también dejando tu comentario en la parte de abajo. Cuéntame qué otro producto es básico para ti, que tal vez yo no mencioné, solo quise mencionar 10, porque a veces no tenemos el dinero suficiente como para estar comprando tantos productos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que estos son los 10 productos que debes tener. Posiblemente anexaría un 11, que es un delineador, pero no lo hice porque en nuestras sombras neutrales casi siempre encontramos sombras en color oscuro o negro, las cuales también puedes usar como delineador. No olvides seguirme por mis redes sociales, especialmente por Instagram, por aquí, porque aquí regularmente publico, comparto, hago encuestas, así que sígueme por Instagram. Esto ha sido todo por hoy y yo te veo muy pronto en un próximo video. Bendiciones, bye.